Buenas noches y bienvenidos una semana más a Esta es su casa, canal 11 La Palma y este es su programa Entre Amigos. Esta noche vamos a tratar dos temas importantes para la isla y para sus habitantes. Primero vamos a hablar con Rosario Rodríguez, presidente de AFA La Palma. Nos contará un poco las labores que desarrolla la asociación. Ahora el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y una serie de actividades que van a tener durante todo este mes. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Alicia Van Ostende, consejera de Turismo de La Palma, sobre el turismo en La Palma, cómo evoluciona, qué problemas tiene, qué problemas no tiene, hacia dónde vamos, qué queremos conseguir, porque como dijimos el otro día, a mí me preocupa un poco eso de que todo en La Palma últimamente es turismo. Entonces no sé dónde está el límite, Alicia seguro que nos lo aclara. Pero así, ¿cómo te dejo? Buenas noches. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo estás? Guapo y elegante hoy, ¿eh? Bueno, hoy ha tocado, ya vamos acercándonos a la rutina diaria. Ahí está, ¿eh? Mi profesión me obliga a estar con mi mono de trabajo. Tienes que avisar, si no sirve. Bueno, la próxima vez te aviso, no te preocupes. Creo que estás en una jornada también. Sí, estamos asistiendo, o bueno, está el Colegio de Abogados organizando una jornada sobre violencia de género. Así que la usura mañana, ¿no? Las inauguramos ayer con una gran asistencia, por cierto, y además me he quedado contento, Jorge, porque han asistido, yo pensaba que iba más enfocado al mundo jurídico o a los operadores jurídicos, pero me he quedado sorprendido porque han asistido muchos del mundo educativo, psicólogos, psicopedagogas y fuerzas de cuerpos de seguridad. Y es de agradecer que con esta lacra de la sociedad que vivimos, con este gran problema, pues todos los estamentos estemos unidos. Y sí, efectivamente, se clausuran mañana. Hoy continúan y mañana clausuramos por la tarde. Pues perfecto. Hablaremos también de eso, ¿eh? Rosy, doña Rosario Rodríguez, queda mejor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien hallada. Bienvenida, además eres la primera mujer, lo estábamos hablando antes, la primera mujer que viene a la Entre Amigos, o sea que empezamos bien ya. Pues muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Vale. Vamos a empezar, Rosy. ¿Qué es AFA La Palma? Bueno, pues es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias que está fundada aquí en la isla de La Palma desde el año 99. Tiene, creo que unos 500 y pico, 600 y pico socios. Bueno, ahí hay alguna confusión. A ver, cuéntame. No, tantos no. Ahora mismo rondamos sobre los 150 socios, entre ellos pues personas que quieren colaborar también, que no tienen o que han tenido alguna persona en su familia afectada por algún tipo de demencia, pero la gran mayoría sí que está formada por personas que en este momento tienen a alguien con demencia y lo están atendiendo. Antes los comentábamos, porque me llama mucho la atención, lo de asociación de familiares. Vamos a ver, evidentemente los enfermos no pueden ser asociados, eso está claro, pero podríamos hablar ahí de dos enfermos, el que padece la enfermedad y el cuidador o el familiar que la vive día a día. Nosotros hablamos de dos afectados o de un binomio, que está compuesto por la persona que vela porque otra, que cada vez es más dependiente, tenga cubiertas sus necesidades. Entonces sí que hay que atender tanto al uno como al otro y los dos son dignos de tener en cuenta. No está por encima uno del otro y justamente pues este año es lo que se quiere reivindicar. Que para que uno esté bien, como siempre decimos, el otro tiene que estar también bien o tiene que estar incluso mejor. ¿Cuántos enfermos de Alzheimer hay y otras demencias hay en La Palma aproximadamente? Bueno, vamos a ver. Es muy complicado saber. Las cifras con las que contamos se consideran que es una prevalencia de la enfermedad, es decir, es algo probable. Y la obtención de estas cifras pues son en base a diferentes estudios. En la rueda de prensa que tuvimos el martes en el Cabildo, cada uno barajábamos diferentes cifras aproximadas, pero no todas iguales. Entonces sí que nosotros ahora mismo estamos utilizando, al igual que otras asociaciones y a nivel de España, de la Confederación Española de Asociaciones de Familias Enfermas de Alzheimer, de CEAFA, sí que estamos utilizando un porcentaje que habla que el 7% de la población mayor de 65 años y el 50% de la población mayor de 85 años padecen la enfermedad de Alzheimer. En base a esto y teniendo en cuenta los datos que tenemos en La Palma de nuestros mayores de 65 y demás de 85, pues hablaríamos que en 2015 habría 1.165 personas afectadas por Alzheimer en este caso, no teniendo en cuenta el resto de las demencias, porque Alzheimer es el que dentro del 100% ocupa un 60 y tanto por ciento dentro de las demencias. Y luego hablaríamos que mayores de 85 años, cuya mitad o cuyo 50% tiene Alzheimer, pues hablaríamos de unas 1.807 personas. De un año a otro, comentábamos, Jorge, cuando nos quedamos para este programa, que es muy significativo, del año 2014 al año 2015, la población mayor de 85 años que padece algún tipo de demencia está en torno a unos 400 y pico personas que han aumentado. Y en las últimas estadísticas que salieron, la población mayor de 16 años ha aumentado. Entonces nos encontramos con una isla envejecida y con unos mayores muy envejecidos, cuyo 50% tiene algún tipo de demencia. Aparte de esto, tenemos también que tener en cuenta las personas que a partir de 70 años, lo que se establece de nivel nacional, puede tener algún tipo de deterioro cognitivo ligero, que puede evolucionar en demencia o no, pero que ya empieza a necesitar apoyo, refuerzos, estimulación para mantener capacidades y seguir estando autónoma en mayor tiempo posible. Y en este caso estamos hablando de unas 2.400 personas, es decir, estamos hablando en torno a unas 5.000 personas que en La Palma podrían, como siempre que hablamos de prevalencia, pues podrían tener algún tipo de demencia y la gente que los rodea, que son los otros afectados. Rosy, dentro de la asociación me he quedado sorprendido, ¿no? 150 familiares. Somos muy poquitos. Directos, sí, sí, pero son 150 personas. ¿Con qué recursos cuenta la asociación a nivel de estructura para poder atender a 150 familias? Ya directas, otras indirectas, que son las cifras tan bárbaras que está dando, teniendo en cuenta la población de La Palma. Sí, es otro de los objetivos, ¿no? Trabajamos ofreciendo atención directa o servicios de atención directa a la gente que son usuarios de la entidad, al que están invitados todas las familias que quieran acercarse, por supuesto. Ese es nuestro objetivo, pero luego tenemos la labor de trabajar para todo el colectivo de La Isla. Porque estamos viendo, son 150 socios, la mayoría, pues en este caso, con algún afectado. Pero nuestro objetivo es todo el colectivo de La Isla. ¿Con qué medios? Entonces, los medios, todos los años son inciertos, los medios económicos, la financiación. Ahora mismo somos 21 personas y se prevé que de aquí a que finalice el año podremos ser unas 30 personas. Pero sin saber exactamente todos los años con la cantidad con la que vamos a contar. Es decir, ni tenemos ningún centro por el que recibamos por usuario porque no contamos en este momento con esa posibilidad. Y todos los años tenemos que solicitar subvenciones. Sí que, por ejemplo, contamos anualmente desde hace varios años, dentro de que el Cabildo financia una parte, bueno, el año pasado era en torno a los 300.000 euros nuestro presupuesto. El Cabildo, pues, apoya con una parte para nosotros importante, es la que es mayor, que son en torno a unos 65.000 euros para este año. Después también, pues, presentamos proyectos a todas las entidades privadas, como es la CAISA, que este año hemos podido contar con dos, pero el próximo año ya no contaremos con ella. Después a nivel de ayuntamientos, que, bueno, son cantidades importantes para ellos, pero que para nosotros nos ayudan. Esto es un pequeño puzzle en el que todos los años, pues, nos vemos en una tesitura de ver cómo, hasta dónde va a llegar, qué servicios son indispensables, que tengan que estar funcionando todo el año. Y en ellos son servicios que van dirigidos a apoyar a la familia, es decir, con orientación, coordinación, seguir adelante con ese trabajo a nivel insular, para que crear una red de recursos, o que lo que hay se reorganicen y que por eso comenté antes también que estaba muy bien cuando me presenta Jorge, porque la verdad que estamos en un muy buen momento a nivel insular para comenzar a trabajar y planificar y prever y prevenir, pues, para atender a todas estas personas de las que estamos hablando aquí. Entonces, sí que para nosotros es complicado, ¿no?, el contar con subvención todo el año, y sí que comentábamos eso, perdón, que se me fue un poquitito el hilo, sí que nuestros servicios prioritarios son, por un lado, que las familias se sientan acogidas, se pueda coordinar los recursos que hay para que tengan el mayor número de apoyo, se pueda seguir solicitando subvención, consiguiendo financiación, tanto subvenciones como con actividades de fondos propios, y después, aparte de eso, pues, que las personas que tengan algún tipo de demencia tengan servicios de atención especializados. Pero claro, es que, vamos a ver, debe ser bastante complicado, me imagino que no hay números sobre eso, porque es imposible, o sea, previsiones a cada año futuro, porque claro, por nuestra forma de vida y nuestros cuidados, cada vez vivimos más. Mucho más, pero que estamos viviendo. Cuando en una isla como La Palma, cada vez se vive más, y hay menos jóvenes, tenemos un problema. Sí. Que es que cada vez vamos a ser más las personas, que ya llegamos a una edad, que vamos a necesitar, o a la que no, pero vamos, la mayoría sí, o por lo menos el 50%. La realidad es que sí, lo vamos a necesitar, y si no, para demencia, no solamente para demencia, sino para todo el resto de, pues, de deterioro que nos acompaña con la edad, con todo el tipo de, pues, que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros mayores, y sabemos todo lo que supone, ¿no? Una de las cosas importantes para nosotros es trabajar también la prevención. Ustedes dirán que cómo se pueden prevenir las demencias. ¿Cómo se diagnostica también una demencia? Claro, eso era una de las preguntas. Porque es complicado, ¿eh? Sí, para todos los que tenemos personas mayores en la familia. Antes que nada, voy a pedir disculpas a toda la parte sanitaria, no sé si voy a decir algún disparate, pero bueno, yo lo voy a intentar explicar de una manera que... Las señales, las señales que pueden... Vale. Bueno, realmente yo creo que todos conocemos a las personas con las que convivimos, si son nuestros padres, nuestras parejas, y sí que notamos cuando algo está sucediendo. En las cosas que habitualmente hacemos bien, en las cosas que se nos dan muy, muy bien, y de repente algo sucede que ya no nos salen tan bien, no que no nos salgan bien una vez. Estamos hablando de que de forma repetida, algo... Y nosotros comenzamos a observar que hay algún cambio de humor, enfado, apatía, nos olvidamos de ciertas cosas, que es normal olvidarnos de ciertas cosas, por eso hay que tener cierto cuidado cuando decimos esto. Lo importante de las demencias es observar que se sigan repitiendo, que no es debido a que estamos, por ejemplo, sometidos a un estrés, ansiedad, por ejemplo, seguramente ahora con las jornadas, tú te habrás notado que estás más... Sí, ha sido. ...pues más ansioso, que tiene que salir, que tal, y a lo mejor estás más despistado en tu día a día, y no nos acordamos, pues bueno, coloco esto aquí, pero mientras tanto estoy pensando en otra cosa, y cuando lo voy a buscar ya no recuerdo dónde estaba, eso es lo normal y lo habitual, pero cuando son cosas de forma reiterada, sí que los que estamos en el entorno debemos de fijarnos, y si algo nos llama la atención, pues sí que trasladarlo con la asociación, con nuestro médico de cabecera y ver qué podemos hacer. Quizás nosotros hemos sustituido siempre ese diagnóstico o ese estudio con la edad que tiene. Sí, hay de todo. Sí que cuando somos jóvenes, pues seguramente nos llamará más la atención, acudiremos rápidamente, pues de casa alimentar, porque coincide a lo mejor con episodios, pues de apatía, depresión, realmente tú no sabes lo que te sucede, y porque a lo mejor una comida que antes te salía estupendamente, o que tenías una capacidad para hacer algo, realmente ya no sabes por qué no lo puedes hacer también, porque no tienes nada que te indique el por qué. Y eso la verdad que es frustrante. Muchas veces pasamos por un periodo con síntomas de depresión, y sí que es importante darle curso a todo esto. Y con la edad, hay muchas personas que yo no sé hasta qué punto vamos a tener cifras reales de quienes padecen en ese momento algún tipo de enfermedad a día de hoy o en el futuro, porque nos queda ese hándicap, esa realidad, no, no, es que ya es mayor y lo que tiene es demencia senil, que en la medida de lo posible yo creo que se está dejando de comentar o de trasladar así, sí que puede haber algún tipo de demencia, algún tipo de deterioro, porque se tratan de manera totalmente diferente, y el apoyo que requiere la familia, aunque es similar, para entender lo que está sucediendo y demás, pero sí que por ejemplo para atender las necesidades de las personas con el tipo de demencia, dependiendo de la que sea, sí que hay que abordarlas de forma distinta. Vale, vale. No sé si para el diagnóstico, el diagnóstico que se suele hacer, que como tal, realmente es descartar que haya motivos, por ejemplo que tengamos alterados problemas a nivel de tiroides, yo lo digo de una manera muy sencilla, que tengamos carencia en nuestro cuerpo de una serie de vitaminas, como la B12, de que algo esté sucediendo, que tengamos algún problema, pues puede ser que metástasis a nivel, pues en nuestro cerebro. Que haya muchas cosas, vamos a ver, que la gente no se extrañe, puede haber muchos motivos que pueden provocar síntomas similares a la demencia, lo que hay es que descartar que alguna de esas cosas, que puede ser corregida con algún tipo de tratamiento, y realmente llegar a que haya una demencia, y después el tipo de demencia que sea, lo importante es que sea lo antes posible, a tiempo de actuar, a tiempo no solo de actuar con medicación, sino también con estimulación, con estimulación, con ejercicios, tanto físicos, pero sobre todo cognitivos, para mantener las capacidades. ¿Ustedes controlan el mal a hora de hablar, Jorge? No, 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 va bien, va bien, va bien. No, 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 no te preocupes. Yo te iba a preguntar, Rosy, si dentro de la asociación, cuando llega un caso de una familia, o los familiares potencialmente de un enfermo potencial, que presente síntomas, después de descartar que sean físicos, sino que tengan realmente la dolencia, si también se le indica desde la asociación soluciones jurídicas para evitar problemas futuros. Me quiero decir, si contáis con los medios suficientes a nivel jurídico, para decirle, mira, vamos a una tutoría, o cualquier otro tipo de... para evitar problemas futuros. Acabamos habitualmente con tutores, con incapacidad. ¿Se les aconseja? Sí. Desde nosotros, como comenté antes, pertenecemos a la confederación a nivel nacional, somos cerca de 300 asociaciones, y desde un primer momento, desde que yo comienzo a trabajar en la asociación, como trabajadora social y también como hija afectada por una enfermedad de Alzheimer, sí que lo primero que se nos orienta es la parte jurídica, como fundamental para proteger a la persona afectada con demencia. ¿Estoy en lo cierto? Estamos en lo cierto. Mucha gente está confundida y entiende la tutela, o incapacitar a una persona con este tipo de padecimiento, como que se va a abusar de él, y tú compartirás con nosotros que es totalmente al contrario, que es para protegerlo. No, de hecho está controlado. Por supuesto. Porque se dan muchísimas situaciones en unos primeros estadios de demencia que pueden abocar a que se aprovechen de la persona, cometer muchos errores, que seguramente en otra situación no los haría, que luego ya no tienen solución, porque es muy difícil demostrar que ya la persona tenía algún tipo de demencia y estaba afectada ante determinados hechos que ya están consumados. Entonces sí que asesoramos a los familiares que valoren lo de la tutela, lo de solicitar la incapacidad, y que ya sea el Ministerio de Justicia quien decida hasta qué momento y hasta qué punto. Pero nosotros entendemos que es una decisión que es necesaria. Necesaria y dura, ¿sabes? Sí, es muy duro, sobre todo cuando los hijos, cuando tienen que tomar esas decisiones hacia los padres, padres a los que realmente han sido quienes nos han cuidado, nos han educado y que tenemos que cambiar nuestro papel. Es muy duro cambiar el rol de ser hijo a ser cuidador. Y es muy duro seguir queriendo y aprender a querer a alguien que va dejando de ser y que aún sigue siendo la persona a la que queremos, pero de una forma diferente. Entonces es totalmente necesario el apoyo emocional, el desahogo emocional, el ofrecer herramientas a los cuidadores para que asuman que esto es tal que así, que esto no es sencillo, que tenemos derecho a enfadarnos, que puede suceder, a querer. La verdad que esta enfermedad o este síndrome, porque es un conjunto de síntomas, te da la posibilidad de pasar por todo el abanico de emociones. Y lo bueno es saber cómo gestionarlas, porque que se dé la emoción es lo normal, pero qué hacemos una vez que esté y cómo reconducirla. Y que el enfado y la ira no nos domine todos los años, que estamos hablando de muchos años, una media de 10, 12 años incluso más. Yo, Rosy, te voy a hacer otra pregunta. A lo mejor te pongo en un compromiso. Cuando, no, en el sentido de muchas veces, o ya me dirás tú si es así o no, cuando nos encontramos con esta desagradable enfermedad del Alzheimer, se ponen en contacto con la asociación o cualquier otro medio y vemos que la familia está dividida, que está peleando. ¿Cómo actúa la asociación cuando ve que hay una necesidad de actuar y por diferencias que a veces son hasta inútiles? O incluso que ya vienen de atrás. O que ya vienen de atrás, pero que para proteger a una persona se deja abandonar a esa persona en muchos de los casos. Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que se aparta y hay familiares que somos muchos y que cada uno tiene visiones diferentes de cómo se debe asumir ese cuidado. Entonces, tanto trabajo requiere el uno como el otro. Realmente yo creo que si alguien, que lo que tenemos que saber, el entorno inmediato que rodea a la persona es hasta dónde queremos llegar. Una vez que asumamos hasta dónde queremos llegar, es decir, yo me puedo desentender, pero luego no vayamos a decirle a los demás lo que tienen que hacer. O si vamos a eso, vamos a ir a la casa a decir que esto debe ser así, pues también vamos a entender que la familia se va a enfadar, los que están allí a diario, y que vamos a tener discusiones y demás. Entonces sí que tenemos que ser coherentes con nuestras decisiones. Si no voy a estar, no voy a estar. Si voy a estar, voy a estar hasta aquí. Si yo puedo estar una hora. Y esos compromisos también son importantes, saberlos por todos. Sí que nos encontramos que cuanto mayor es la familia, más puntos de conflicto puede haber. No porque habitualmente, o bueno, puede que sí, que habitualmente resuelvan las situaciones, porque depende de cómo cada uno resuelva también estas situaciones en su día a día. Para nosotros es muy importante la mediación, la mediación que la lleva el servicio de atención psicológica, y que llegado al momento puede funcionar o no, pero sí que es importante reunirnos, que todos tengan la misma información de lo que está sucediendo, porque a veces partimos de una base de que no todos tienen la misma información, y entonces abordan desde el desconocimiento, o desde su forma de entender, cómo debería de ser. Entonces sí que teniendo la misma información es un buen punto de partida. Y si podemos contar con que todos se quieren reunir, establecer, y a partir de ahí comenzar a trabajar, pues eso sí que para nosotros es importante la mediación. Pero no es sencilla, porque siempre que trabajamos con familia, pues eso la familia la conformamos, la nuestra, durante toda una vida. Y tenemos formas de relacionarnos, cada uno tiene un rol, hay personas con las que podemos contar para una cosa, para otra. Entonces lo importante es estar abiertos y pensar que el objetivo primordial es que la persona a la que todos queremos esté bien, tenga sus necesidades cubiertas, se sienta querido, de que el ambiente sea un ambiente pues de distendido, que no haya pues ese enfado en la medida de lo posible, porque un ambiente relajado va a hacer que el enfermo también esté así. Y después también que estemos abiertos a entender que cada uno pues tenemos nuestra vida y que dentro de nuestras posibilidades pues vamos a intentar apoyar en la medida de lo posible y también estar abiertos a que si no podemos físicamente, pues también podemos apoyar económicamente en los casos que pueda ser y buscar a alguien que pueda cubrir las necesidades. Aún así estamos viendo la importancia de que haya alguien que esté en medio de todo eso, y que en este caso es el papel de la asociación a través de atención psicológica y de los trabajadores sociales. Donde no estamos nosotros pues también están servicios sociales municipales, que también tienen servicios de atención psicológica, pero nuestro es especializado porque es lo que llevamos haciendo desde el año 2001 que es cuando comienzan los primeros servicios. Muy, muy, muy duro, muy duro, muy duro. A ver, 21 de septiembre. Sí, presente. ¿Qué pasa? Día Mundial de la Alzheimer. Me llama el lema, el valor del cuidador. Es muy importante el valor del cuidador, es el centro. Yo creo que en torno a la familia, en este caso al cuidador, se concentra el bienestar de la persona que tiene algún tipo de demencia. Es igual que nuestros padres, ¿no? Dependiendo de los padres que tengamos, pues también es importante como nosotros nos vayamos a desarrollar como personas. Entonces lo que se quiere realmente es validar esa figura y que se tenga en cuenta las carencias y las necesidades que tiene. Comentábamos de todos los años que supone de una persona que de una vigilancia, de un asesoramiento, va pasando el tiempo y va necesitando pues atención, guía y que le suplan sus necesidades básicas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Entonces eso no es sencillo. Estamos hablando, como comentábamos antes, de personas que trabajábamos, gente joven, no solamente de las parejas. Es decir, tenemos que pensar cómo queremos abordar estas situaciones, también el testamento vital. Son tantas cosas, ¿verdad? Las que hay que tocar y ver esta enfermedad o cualquier tipo de enfermedad como algo con naturalidad y decidir hasta dónde queremos llegar, cuáles son nuestras, pues por lo menos nuestras propuestas, nuestras decisiones hacia nosotros mismos. Hay mucho trabajo que andar y la verdad que es un trabajo, creo que a nosotros nos gusta el trabajo que hacemos. Se nota. Es muy interesante. Se nota, pero además hay otra cosa. AFA tiene una serie de actividades programadas para ahora, creo que muy, muy, muy interesante. Y en las que también colaboramos. Sí, y sobre todo una que ya hablaremos después de ello. A ver, cuéntanos las actividades. Bueno, a nosotros este año quisimos ponernos solamente las actividades que podemos organizar nosotros, que son divulgativas, informativas y para recaudar fondos. Tenemos que aprovechar cualquier actividad para ello, sino también en las que vamos a participar porque se nos ha solicitado la colaboración. Entonces estamos contentos que ayuntamientos como el de Breña Alta, el de Los Llanos por segundo año consecutivo, pues establezca actividades en las que se nos ha invitado para trabajar con jóvenes a través de Cineforum, en Breña Alta con la película Arrugas con Jóvenes, en Los Llanos con dos cortos para niños de cuarto de la ESO del colegio de edad aquí durante dos días. Todo eso lo queríamos incluir. También Los Llanos va a proyectar películas como es el hijo de la novia, Elsa y Fré son películas preciosas. También que es la relación de dos personas mayores donde retrasan el disfrutar de la vida hasta que consiguiesen algo. Y realmente también es importante el día a día aprovechar todo lo que tenemos que no sabemos lo que puede pasar. Aún así, cuando hay una enfermedad, lo importante también es validar lo que preservamos y lo que tenemos. No centrarnos solamente en lo que hemos perdido. Y seguramente casi vamos a disfrutar un poquitito más del día a día. Después otras actividades importantes, pues por supuesto es la exposición que hay, de los relojes tienen un horario que contar. Y bueno, que para nosotros es importantísimo colaborar con Sanidad, con Salud del Gobierno de Canarias, con los neurólogos del hospital. Ha sido una oportunidad increíble. Se te ha quedado una, ¿eh? Bueno, todavía no hemos acabado. Ah, bueno, perdón, perdón, perdón. Si no va a acabar el tiempo antes de que ya acabes de hablar, Jorge. No te preocupes. Bueno, a esta exposición yo los invito a que puedan participar en la Casa Salazar, que está desde el lunes y que va a estar hasta el día 15. Hablábamos del diagnóstico y cuando llegas a la consulta de neurología, uno de los test que nos ayuda, que ayudan al especialista, al neurólogo, a establecer si tiene algún tipo de dimensión o no es el reloj. Dibuje usted un reloj con una esfera redonda, con los números, y ponga las manecillas en las 11 y 10. Se sorprenderían con los relojes que dibujamos. Aún manteniendo una conversación, a lo mejor tan amplia como la que tenemos tú y yo ahora, o nosotros tres, el resultado de esos relojes es sorprendente, no lo siguiente. Por lo que los invitamos a que visiten esa exposición, primero en la Casa Salazar, que clausura el día 15, y luego en la Casa de la Cultura de los Llanos, y que clausura, o bueno, que el día 21 vamos a estar en una mesa redonda allí, que va a estar muy interesante, que también se llama el valor del cuidador, que vamos a estar representados, salud, los cuidadores, la asociación, la asociación, enfermería de enlace, que es la atención primaria y la familia, y bueno, nosotros el día 21 estaremos por la mañana con nuestras mesas informativas en el mayor número de municipios de la isla, y también el día 30 tendrá lugar en Tazacorte nuestra segunda lucha de Alzheimer, que nos encanta poderla celebrar otra vez este año. El año pasado fue excepcional, los resultados que hubo, mucha gente nos apoyó, para nosotros fue maravilloso ver el pabellón de Tazacorte, el terrero, la verdad que con muchísima gente, sobrepasaron todas las expectativas que teníamos, y este año queremos repetir, ofrecer una luchada interesantísima, contamos con el apoyo de la Federación Insular de Lucha, de la Federación Regional, de la Caixa también, y la verdad que bueno, que ya irá saliendo, los invitamos, y luego el día 1 de octubre, ay perdón, es que hablo un poquito, la asociación cultural Virgen de las Nieves, pues a beneficio de la asociación, y en el Teatro Circo de Marte, pues quiere dedicar el Festival Folclórico, y voy a decir correctamente el nombre, que me parece, la verdad que espectacular, que son Memorias del Ayer, a beneficio de la asociación, estamos hablando de deporte para mantener capacidades cognitivas, estamos hablando de musicoterapia, estamos hablando de reminiscencia, con toda la parte de folclore, trabajamos todos los puntos aquí en esta actividad. Y la luchada también es a beneficio de la organización, evidentemente. Sí, la verdad que agradecer al Ayuntamiento de Tazacorte, porque nos permite utilizar la cantina, es decir, todos los beneficios de la cantina, las entradas, empresas que están colaborando también, la Caixa que también colabora económicamente. Entonces, bueno, la verdad que es que tengan por seguro que ese dinero va a repercutir en que podamos intentar conseguir terminar el año, porque ya estamos viendo la previsión para este último trimestre, y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero que sí que va a repercutir en seguir manteniendo los servicios de la entidad a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, los invitamos, por favor. No, los invitamos, no, tienen que ir a la luchada, todo el mundo, tenemos que ir todos a la luchada y también después al Teatro de Cielo y Marte. No, 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 yo simplemente transmitirle a Rosy mi sentir, que me he quedado asombrado, y asombrado te voy a decir por qué, porque habéis empezado a caminar desde el 2001, tenéis a 150 familias que tienen algún miembro afectado por esta enfermedad, tenéis a 26, a 30 trabajadores. Bueno, cuando acabe el año, si seguimos todos, llegaremos a 30. Y no tenéis un local. Es decir, quiero aclarar esto, nosotros contamos con dos sedes sociales, sedes sociales para atender a las familias, a las personas, y luego tenemos un taller, pero que no está dentro de lo que es el... A ver si me explico yo. Dentro de lo que ahora se reconoce, dentro de la dependencia, es decir, nuestras plazas no están reconocidas, no son plazas que estén asignadas, igual que puede ser el centro de diatología, que están dentro de la red del sistema de dependencia. Nosotros tenemos un taller en Las Nieves, lo que era la antigua cafetería, y bueno, eso está ahí, si existiese ese centro, ya fuese de día y demás, pues sí que ahí te garantiza poder atender a la familia, de las personas que van allí, pero también tener... porque te cubren partes de salario, de profesionales, no solo para atender allí con actividades de estimulación, de tratamiento terapéutico, sino también para atender en otros horarios a la familia. Nosotros realmente no contamos todos los años con unas cantidades fijas de dinero, si sabemos eso, lo que podemos contar con Cabildo, que fluctúa un poquito, pero bueno, pero el resto lo tenemos todos los años que sacar de una manera y de otra, yo pienso que con el buen hacer de... y claro, cuando vamos a tocar puertas, entendemos y reconocemos que se valora el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo creo que se valora porque también se trata de hacerlo con seriedad, con mucha responsabilidad, e igual que trabajamos con nuestras familias, con normalidad, y como lo decía Jorge, vamos a hablar, me gustaría que en este se hablase de la demencia, pero con total naturalidad, como se habla de cualquier otra cosa, porque es a lo que aspiramos, ¿no? Convivimos y a nuestro alrededor caminan personas con demencia e incluso van solos, porque no tienen familiar, porque pueden vivir solos, y a veces nos enteramos cuando hacen auténticos desastres, pero convivimos con ellos y así seguirá, y realmente es buscar cómo podemos seguir conviviendo los unos con los otros y ofrecerles los recursos que necesitan. Yo la verdad es que me quedaba sorprendido también, muy sorprendido, eso sí, por favor, perdona, Rosy, por favor, la luchada, colaborar, porque es que no lo vemos, pero es que mañana podemos ser cualquiera de nosotros lo que lo necesiten, usted que está en su casa o nosotros que estamos aquí. Y la Rosa. Ah, una cosa, que somos una entidad declarada de utilidad pública, aparte de estar dentro de, con una certificación en calidad, porque nos interesa muchísimo la satisfacción de nuestros usuarios y también de las personas que trabajamos. Y sí que al ser de utilidad pública, tengan que por seguro que quienes donen o apoyen nuestra causa van a poder tener su sede de grabación fiscal. Vale, perfecto. Todo, aquí no falla nada. No, no, no. Con la otra cosa que me ha sorprendido es con el mensaje subliminal que está lanzando. Con su forma de expresarnos, nos está diciendo que tengamos paciencia y que atendamos con cariño a nuestros mayores. Sí, es totalmente necesario. Y antes de desaparecer acudamos a profesionales. Sí. Lo está, de forma... Es necesario. Es bueno que nos acompañen. En este camino yo creo, entendemos desde la asociación que es totalmente necesario. Rosy, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, que he estado encantada aquí este tiempo. Me alegro de ser, desde la asociación, quienes hayamos inaugurado el paso de, en este caso, de representante femenina. Femenina, sí. La primera mujer, sí. Y nada, me he sentido muy bien acogida por ustedes. Encantado. Y que muchas gracias por darnos la oportunidad de trasladar. Encantado de tenerte aquí. Sabes que esta es tu casa, además ya lo sabes desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo también, casi desde que comenzamos. Y para cualquier cosa ya sabes que estamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. De verdad. Gracias, Rosy. Muchas gracias. A ustedes, no se nos muevan, volvemos en un momento. Gracias. 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 AFA. La Palma. Vamos a colaborar a todos. Y vamos a conseguir que el proyecto salga adelante. que siga trabajando, que siga trabajando porque es una labor muy importante la que están desarrollando. Segunda parte. Segunda parte del programa. Vamos a cambiar bastante de turismo. Vamos a hablar ahora de turismo. Eso que nos gusta a todos, que todo ahora mismo es turismo. O sea, ponemos una piedra es turismo. Hacemos un hotel turismo, eso es lógico. Pero para todo ahora le damos la vuelta a turismo. ¿Quién mejor para eso que la consejera de turismo? Alicia Buenostende. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes bien? Bien. Estás por aquí ahora porque tú estás de feria en feria, de promoción en promoción. ¿No paras? Sí, no paramos. La verdad es que no paramos. También tenemos un equipo técnico detrás que nos coordinamos para un poco repartirnos entre todos el trabajo. Y, por ejemplo, ahora tenemos una representante del Cabildo en Chile y ha ido el técnico que ya ha llevado este proyecto. Es la que ha ido a Chile, no la parte política. Y, bueno, quería darte las gracias por invitarnos primero. Y, bueno, vamos a hablar de turismo, ¿no? Vamos a hablar de turismo. No vamos a hablar de política. Por lo menos lo voy a intentar. No os garantizo nada. Vamos a hablar de turismo, que es lo que interesa realmente. A ver, Alicia. La verdad es que estos números son inmejorables, perdón. Desde que llegaste a la consejería. Aumentar el número de turistas, el número de visitantes, más promoción. O sea, estás arrasando. Bueno, es verdad que la situación nos ayuda mucho, ¿verdad? La situación en Europa en general nos ayuda mucho. Es verdad que todas las islas están creciendo. Pero lo bueno es que nosotros estamos creciendo igual que las otras islas, que en otras épocas las otras islas les iba bien y a nosotros nos iba mal. Es decir, que esta vez sí que nosotros nos hemos enganchado al carro. Y, realmente, yo creo que no solo la labor de la consejera. Evidentemente, esta es una labor de equipo. Es una labor de todo el servicio de turismo. Es una labor también del sector turístico que nos apoya y colabora con nosotros. Y es una labor continua en el tiempo. Es verdad que hay que dedicar esfuerzo, trabajo, presupuesto. Hay que dedicar presupuesto también y muchas horas de trabajo. ¿Cómo prevés el fin de año para el turismo en La Palma? Creemos un buen otoño-invierno, muy buen otoño. Porque las previsiones son que vamos a duplicar los vuelos con Europa, que ya están las programaciones hechas. Es decir, que ya es una realidad. Ya puedes meterte en la página web de compañías aéreas y comprarte el billete para octubre, para noviembre. Es decir, que ya es una realidad que existen esas plazas. Y, bueno, eso nos permitirá superar con mucho los datos del año pasado y tener una llegada importante, un crecimiento muy importante en la llegada de turistas este invierno. Y, bueno, es verdad que, además, es muy interesante no solo que hemos crecido en frecuencia a los destinos que siempre hemos tenido clásicos, como en Alemania. También es importante que tenemos nuevos mercados, como es el escandinavo, un mercado de mucha calidad. Un mercado que nos interesa mucho por el perfil de cliente también. Un perfil que es un turista que ha visitado Madeira, que es una isla muy parecida a la nuestra. Es un perfil de turista con un poder adquisitivo alto y que, además, el producto de La Palma se asemeja mucho a sus gustos. También tenemos nuevas conexiones con Suiza, que también podemos hablar que también es un perfil parecido al escandinavo. Un perfil adquisitivo muy alto y que son esos mercados que siempre hemos querido tener y que, por fin, conseguimos. Algunos los tuvimos en el pasado, los perdimos y ahora los recuperamos. Además, tenemos también la oportunidad este invierno de tener compañías aéreas nuevas, como son EasyJet o Germania, que tienen precios, digamos que son de bajo coste casi. Tienen precios muy competitivos y van a volar. Pues EasyJet nos conectará directamente La Palma con Londres, con Berlín y Germania nos conecta con Hamburgo y con Zurich. Es decir, vamos a tener cuatro destinos diferentes con precios muy competitivos. Y creo que es una apuesta muy importante que tenemos que trabajar también para consolidar esos vuelos porque es importante conseguirlos, pero también es importante mantenerlos porque van a ser mucha frecuencia y son muchos asientos los que hay que llenar. Por nacionalidades, Alicia, ¿cómo nos visitan en una escala de más a menos? Sí, los primeros son los alemanes, los tradicionales nuestros. Y después se han mantenido en los últimos años, desde el 2000, cuando entró el euro y el marco de alguna manera perdió, ellos pasaron del marco al euro, perdieron capacidad adquisitiva en comparación a la que tenían antes. Entonces fue un momento un poco de crisis, empezó a bajar y los años peores fueron 2012, 2013. El año 2014, 2015 sí que se ha ido recuperando y se está consolidando de alguna manera, ¿no? Otra vez el mercado alemán. Después tenemos el mercado holandés, que es un mercado bastante estable, de unos 20.000 turistas al año. Y el mercado del Reino Unido, que también es similar, 20.000, 25.000 turistas, pero es más fluctuante. Depende más porque hay, digamos, solo un operador que trabaja con La Palma, que tiene exclusividad con los hoteles, y entonces depende un poco de las frecuencias que dicta el tour operador, pues sube o baja los visitantes. Con esto último de los ingleses, aunque sea una valoración a carácter personal tuyo, ¿va a influir esto del Brexit? En la llegada de... Porque si es el tercero del número de visitantes, el Brexit no puede... Sí, nosotros esto lo hemos hablado mucho también con las otras islas, sobre todo con esas islas que tienen un peso del turismo británico muy importante, como, por ejemplo, Tenerife. Estaban muy preocupados por el tema del Brexit. Claro, el Brexit... Lo primero es que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar. El referéndum fue hace ya dos o tres meses, y aún no ha pasado nada. Y hay manifestaciones ahora mismo en Londres, en Inglaterra, para hacer otro referéndum. Claro, la situación. Todavía está por ver. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar. ¿Qué puede pasar? Que hubo una primera devaluación de la libra, que efectivamente nos afecta a nosotros, porque ellos al cambio van a salir perjudicados. Claro. ¿Eso qué puede pasar? Pues que o gasten menos en destino, o estén menos tiempo, o vayan a paquetes más económicos, o, si es muy grave la situación, que no vengan directamente, que se reduzca el número de personas que viajan. A nosotros, en principio, nos parece que la situación no es tan grave, y que a medio plazo se debe mantener. De hecho, para el año que viene, están previstas que aumenten las visitas de los británicos a las islas. ¿Qué pasa también? Que las influencias en las otras islas nos... Es como una ola, ¿no? Que lo que influye en las otras islas, a pesar de que nuestro turista principal no es el británico, si Attenecien influye mucho, una bajada de británico, al final nos va a afectar a nosotros también, evidentemente. Porque ellos captarán parte de nuestros turistas, ¿no? Quiero decir, al final no. Estos son vasos comunicantes. Y cuando fallan unos, suben otros. Es verdad que cuando miras los datos de Turquía, de Egipto, lo que han bajado ellos, nunca es lo que hemos subido nosotros. Ellos han bajado muchísimo. Nosotros hemos subido, hemos subido mucho en Canarias, pero no tanto. O sea, tiene que ser bastante complicado eso. Cuando vas a una reunión... Además, me acabo aburrido el amigo. Yo creo que estaba pensando lo de verdad. De consejeros de turismo de los siete cabildos. Y vamos, bien. La Palma sabemos dónde está. No es de ahora, sino que ya es antiguo. O sea, no... Tú lo heredaste. Así. Nosotros nos dejamos dormir. O quisimos dormirnos a elegir. Pero cuando vas a una reunión de este tipo, o sea, me imagino. O sea, porque si yo que soy del Cabildo de Tenerife, me bajan los ingleses, pues... Yo arraso con los alemanes, aunque sean de la Palma. O sea, me da igual. O sea, al final, es una competición dentro de las siete islas. Bueno, yo creo que tenemos que defendernos entre nosotros también. Quiero decir... Creo que tenemos que hacer equipo. Más bien al contrario. Hacer equipo para defender nuestra marca, que tenemos por un lado la marca Islas Canarias, que es una marca muy potente. Tenemos que hacer piña para defender la marca y unirnos y ganar todo. Lo ideal sería ganar todo. Yo creo que es verdad que cuando vas a las reuniones eres el pequeño, ¿no? Normalmente está Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura. Luego estamos los de la Gomera del Hierro y la Palma siempre. Pero bueno, yo creo que es interesante que vamos haciendo también aliados estratégicos en otras islas para de alguna manera apoyarnos mutuamente. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho acciones apoyándonos también en otras islas de manera de compartir costes en acciones que hemos hecho en Madrid, por ejemplo, con otras islas. Y sí, ese tipo de alianzas son muy positivas. Y creo que es importante también las relaciones personales entre los que están al frente de la Consejería de Turismo que afiancen también detrás del equipo técnico, ¿no? Hombre, por supuesto. De todas formas, perdón, lo decía al principio. A mí me preocupa, y lo estuvimos comentando con un invitado, no recuerdo ahora con cuál, los que han pasado por aquí, que cualquier cosa, sí, con Primitivo Verónimo, cualquier cosa que se mueve ahora mismo, todo se le da a un carácter turístico. O sea, y es que a mí me preocupa porque parece, parece no, o sea, perdimos el tren, está claro, y lo mismo que dije antes, porque se nos pasó o porque lo dejamos pasar, y ahí puedo decir cada uno lo que quiera, porque caben las dos partes, y ahora, o sea, queremos correr tanto que puede ser hasta peligroso, ¿no crees? Bueno, yo creo que... No me refiero a que lo hagas tú, ojo, que lo haga la Consejería, no voy por ahí, no voy por ahí. Hablo de la Palma en general, de los palmeros en general, ahora queremos correr tanto para llegar a una meta que dejamos pasar, o sea, y es que no vamos a llegar antes por correr más. Tenemos que ir dando los pasos poco a poco, creo. Bueno, los pasos creo que no se dan tan rápido, quiero decir, es que el desarrollo turístico no solo es que vengan vuelos, es también el desarrollo de, digamos, de la planificación turística, ¿no? Del crecimiento de instalaciones hoteleras, el crecimiento de instalaciones públicas que den servicio a los turistas, es decir, no es todo, no es solo que vengan más o menos vuelos, es todo un... No, 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 son muchas más cosas. Son muchas más cosas, yo creo que sí que todos nos hemos dado cuenta de que, como bien decías tú, que hemos perdido, en algún momento hemos perdido muchas oportunidades. Todas. Que, bueno, que puede haber sido, ha tenido sus causas, ¿no? Hemos tenido hasta ahora una vida relativamente cómoda con otros ingresos procedentes de la agricultura, ¿no? Y que nos han dado, nos han permitido tener una riqueza general en la isla. Sí. Ahora que vemos peligrar otros sectores, o que vemos que no son tan rentables como eran antes, tenemos que buscar otras fuentes económicas, y bueno, esta, creo que es una... En el resto de Canarias es la primera, creo que tenemos mucha potencialidad. Yo creo que al revés, creo que, por un lado, ha sido positivo también llegar a este momento tarde, porque es verdad que ahora sabemos mejor lo que no queremos, ¿no? ¿Qué desarrollo no queremos? No queremos, como decían azules a los barrancos, como decían aquellos cómicos, ¿no? Eso no lo queremos nadie, nosotros queremos un desarrollo que esté integrado a la naturaleza, que nos afecte a nuestros espacios naturales, que no encuentre edificios por todos lados, que podamos seguir teniendo nuestras playas de siempre, nuestros rincones de siempre, nuestras tradiciones, y que tengamos nuestra gastronomía, nuestra cultura, que no sea toda una zona turística llena de extranjeros, que podría ser Canarias, podría ser Baleares, podría ser cualquier lado del mundo. Mira, perdón, 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 sí, 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 dime, dime. No, no, yo le iba a preguntar a Alicia, eres consejera de turismo, tienes unos resultados en cuanto a visitantes de La Palma, que son a día de hoy espectaculares. Espectaculares. ¿Cómo es la relación de la consejera de turismo con el resto de áreas, por ejemplo, planificación? Porque tú tienes, cuando sales al exterior, tú tienes que vender tu producto. Tú lo estás consiguiendo porque están viniendo, pero te están pidiendo a lo mejor más. ¿Cómo es la relación de la consejera con el resto de áreas en esa guerra? Oye, pabila con la planificación, rápido con esto, con patrimonio. Oye, las instalaciones aquellas hay que tenerlas listas ya. ¿Cómo es? Claro, bueno, ten en cuenta que soy consejera de planificación y turismo. Es decir, que tenemos un trabajo muy cercano. Bueno, yo me estaba refiriendo más con Gonzalo, ¿no? Sí, con Gonzalo. Con Gonzalo, que es el que él lleva el planeamiento puro y duro. Sí, la relación con Gonzalo es muy cercana y muy coordinada porque realmente los resultados en turismo dependen de los resultados en planificación y viceversa. Si los datos de turismo son buenos, podremos tener gente interesada en invertir en La Palma. Si los datos eran los de hace dos o tres años, con un 40-50% de ocupación en los hoteles, no vas a encontrar un inversor que quiera venir. Sin embargo, si tú tienes unos datos buenos del 70-80-90% de ocupación, pues tal vez tengas la posibilidad de conseguir inversores que se planteen hacer infraestructuras aquí en La Palma. Que eso genera empleo, genera riqueza. Entonces, de hecho, somos la misma consejería, por decirte lo coordinados que vamos. Sí, sí. Y directamente trabajamos muy mano a mano. Con el resto de las consejerías también. Por ejemplo, esta mañana tuvimos una reunión con Medio Ambiente para el tema de la ruta de los volcanes, de cómo afrontar los problemas que hemos tenido con el incendio. Ya hemos previsto una visita la semana próxima a la zona, pero con botas y gorra para caminar toda la ruta y poder estudiar todas las posibilidades junto con los técnicos de tanto de Medio Ambiente como de Turismo, porque creemos que tiene que ir muy de la mano en todos los sentidos. También hay muchos más servicios con los que tienes que trabajar, con cultura, con deporte, con Medio Ambiente. Es que son muchas las áreas transversales de las que depende. Digamos que Turismo está metido en todas esas áreas y ellos a su vez en la nuestra. Por ponerte un ejemplo, la página web de Senderos de La Palma la gestiona Medio Ambiente. Pero hay una coordinación muy cercana entre Community Manager de Medio Ambiente y la de Turismo para que en las redes sociales y en la página web los contenidos estén cruzados, por ejemplo. Por ponerte así un ejemplo práctico del día a día. Y ahora con las mesas de seguimiento que vamos a hacer en el Consejo Sectorial, que ahora en el próximo Consejo Sectorial estableceremos los integrantes de las mesas de trabajo. Tenemos una mesa de trabajo, por ejemplo, de Cultura y Gastronomía, donde está el Servicio de Cultura representado. De una manera que podamos trabajar temas de producto como cultural, que nos afectan a todos, también donde podrán haber empresas del sector privado y podamos hablar de producto cultural, que es lo que entendemos y qué hojas de rutas tenemos y qué tenemos que hacer, qué eventos, qué infraestructuras, todo ese tipo de cosas. Ese será el entorno en el que trabajaremos y ahí están todos los servicios implicados del resto del Cabildo. Bueno, cuando vas a una feria y evidentemente vas a proponcionar La Palma, que entre comillas y con un tono un poco humorístico, la gran desconocida, en comparación con las islas turísticas por tradición o por adelantamiento, ¿qué es lo más que llama la atención de La Palma a los tour operadores? ¿Qué es lo que te es más fácil de vender de La Palma, por decirlo de otra forma? ¿Sabes? Ahora mismo lo que más impacta a las personas que nos conocen, incluyendo a los tour operadores, es el tema del astroturismo. Eso les llama mucho la atención. Por ejemplo, los escandinavos cuando vinieron a La Palma, el tour operador escandinavo, cuando estaba preparando y estábamos negociando las condiciones y la campaña de invierno y todo eso, y vinieron a ver el producto también, les llamó mucho la atención. Lo primero, las posibilidades de hacer observaciones nocturnas, sobre todo mezclándolas con cata de vino. Ese tipo de experiencias les parece muy original, les llama mucho la atención. Pero también La Palma, como siempre, es turismo activo, naturaleza, senderos, también les llama mucho la atención la diferencia que tiene con el resto de Islas Canarias, sobre todo con las islas orientales que son mucho más áridas, pues la naturaleza desborrante de la isla. No, 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 yo sí le sigo preguntando. Sí, 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 por favor. Está contento porque ya habla. ¿Eh? Sí. Fran ya habla, por Dios. Es que tenemos un mueble y ya vino Fran que estaba de vacaciones. No, no, no. Siguiendo con la línea de la pregunta anterior y escuchándote tu respuesta con esa transversalidad en las actuaciones por parte de la Consejería de Turismo conectada con el resto de consejerías del Cabildo de esa manera tan brutal. Me gustaría que me hicieras una valoración, Alicia, sobre las últimas declaraciones que ha lanzado el presidente del Partido Popular, ¿no? Dicen que es un gobierno que está perezoso, creo que dijo el otro día en una radio tal. Cabrera también creo que lo ha mencionado. Eso fue una declaración de Carlos Cabrera. De Carlos Cabrera. Carlos Cabrera. Carlos Cabrera, pero que lo ratificó el otro día así era Antona. Claro. La COPE creo que fueron, si no me equivoco con todas las reservas. Entonces, nosotros que estamos fuera y escuchamos un lado y escuchamos el otro y dices, bueno, esto es la noche y el día. Me gustaría que tú me valoraras eso porque yo escuchándote y sabiendo cómo funciona la Consejería de Turismo, por otras cosas, ¿no? No me casa esa diferencia de puntos de vista. Perdón, Alicia, te das cuenta, ¿eh? Fíjate que yo he intentado portarme bien y no hablar de política. Ya me lo dije, no, 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 no. Pero aquí tú... Yo creo que es una pregunta interesante para que ella diga, ¿no? Yo creo que lo plantea no solo desde el punto de vista turístico, sino del gobierno en general. Sí. Yo creo que el gobierno está funcionando bien desde la parte que yo veo, desde... Y creo que hay mucha coordinación entre las áreas y creo que de... Yo creo que el Partido Popular algo tiene que decir. Yo creo que la situación, que la situación es buena. Por ejemplo, en el área que me compete a mí, la situación es buena. Se están haciendo muchas cosas. También en planificación, que es también parte de mi área, se está trabajando mucho. La semana que viene ya va una iniciativa legislativa que hemos promovido, va al Parlamento de Canarias. Creo que ahí están los resultados del trabajo que se está haciendo. Todo va marchando a un ritmo de la administración, pero todo va marchando. No hay nada parado. Yo creo que, bueno, que cuando uno tiene que estar en la posición tiene que decir algo. Y ese es el discurso que se ha planteado el Partido Popular, el del inmovilismo. Pero realmente, yo no creo que sea así. Yo creo que la gente también lo aprecia. Quiero decir, nosotros en la calle lo vemos también y apreciamos el movimiento que hay en la isla. Entiendo entonces que la gente tampoco... La gente también tiene cabeza y sabe discernir cuáles son las cosas. Ni todo es perfecto, ni todo es horrible, ¿no? Quiero decir, la perfección no existe. Evidentemente no somos perfectos, pero trabajamos para intentar sacar las cosas lo mejor posible. No sé si me explico. No, no, yo te lo voy a resumir muy rápido. Yo te lo voy a resumir muy rápido y fuiste tu el culpable. Yo no quería entrar en esto, pero has sido tu el culpable. Vale. Vamos a ver. Asumo parte de la culpa. El problema es que aquí no sabemos hacer una oposición constructiva, que es lo que se debería hacer. Aquí es cuestión de sumar todos hacia el mismo sitio. Porque es que todos estamos aquí. Entonces, ahora, la crítica le cae al Partido Popular, pues está el Partido Popular en la oposición. Pero si hubiese sido otro, el PSOE, cualquiera, lo que sea, no habría habido mucha diferencia. Pero es que no sabemos impulsar. Entonces, que tú critiques unas actuaciones que se están realizando, que evidentemente llevan su tiempo, que no se pueden hacer de ahora para después, porque la administración funciona como funciona, pero por lo menos se está intentando hacer algo. Sí, bueno, yo creo que el Partido Popular nos ha apoyado en muchas cosas desde la oposición, como cuando se aprobaron los presupuestos de este año. Ellos los aprobaron y los aprobamos por unanimidad los presupuestos. Sí, sí, pero que después de aprobarlo preguntan de estos 120.000 euros están locos, pero tú no los firmaste. Sí, eso nos ha pasado también a nosotros. Con lo cual a veces hay un poco de demagogia y de oportunidad política, que yo creo que a veces no todo vale en política. Yo creo que tenemos que pensar todos en el bien común de la isla y luchar todos, como bien decías, hacer una crítica constructiva, porque ellos también tienen un sueldo de la administración para trabajar en pro de la administración y del cabildo y de la isla. Así que todos tenemos que remar. Es como si nosotros aquí, en Canal 11, fuésemos a por nuestro programa que es el Entre Amigos y los demás a intentar pasarles por encima. Pues no, lo que tenemos que hacer es unirnos todos para que la televisión funcione. Y aquí es lo mismo, todos para que la palma funcione. No el cabildo. La palma, que es la que interesa. El cabildo no interesa. ¿Te pareció? Me pareció. Ah, te has quedado ancho. Me he quedado. Y todavía me quedan unas cuantas más, pero vamos a dejarlas para otro día. Vamos a ver. El otro día estaba leyendo un artículo, o una nota prensa, no recuerdo, diciendo que un 60%, creo, creo, del turista que venía a La Palma no quería volver, no pretendía volver, no le gustaba volver o no quería, no recuerdo. Te repito, no recuerdo si fue alguna nota de prensa de Carlos, de María o de algún periódico que le gusta. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ante esa tesitura, la culpable es Alicia Van Osten. O sea, eso está evidente. Si la gente no quiere volver, ¿la culpa es de quién es? De la consejera. Bien. La culpa de que la gente no venga, sí puede ser de la consejera. De que no quieran volver, quizás es de todos, no de la consejera. Creo. Ahí se ha establecido una medida. El Servicio de Turismo ha hecho una medida, ha comenzado una medida, para fidelizar la asistencia de los visitantes a La Palma. Sí, bueno, ese estudio de la Universidad de La Laguna, bueno, pues, hemos visto que, según ese estudio, la fidelización no es de las mejores de Canarias. También es verdad que el número de visitantes nuestro es mucho menor. que si Tenerife tiene cuatro millones de visitantes, más probable es que repitan que no, que si nosotros tenemos 160.000, ¿no? Y, además, que el conocimiento del destino ya en sí mismo... Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Yo creo que no es comparable. Yo creo que, realmente, las encuestas de satisfacción a los turistas que vienen a La Palma son muy altas. Y yo creo que, bueno, que esa autocrítica que nos tenemos que hacer todos de por qué la gente no vuelve, es una crítica que tenemos que hacernos todos a nosotros mismos. Tenemos que hacernos todos. Todos en nuestro nivel de responsabilidad. El que tenga el hotel. ¿En qué he podido fallar yo? El que tiene el taxi, ¿en qué he podido fallar yo? El que es conductor de guagua. El que guía. El que tiene un restaurante. Es verdad que nosotros promocionamos el destino. Muchas veces promocionamos el destino. Por ejemplo, hemos hecho este año una importante promoción de la gastronomía palmera. Y es verdad que tenemos muchos restaurantes de muy buena calidad en la isla. Pero seguimos teniendo fallos en algunas cosas en una parte del sector, ¿no? En el servicio, en los idiomas. Por decirte que nosotros podemos vender que buena es nuestra gastronomía, pero detrás del sector también tiene que hacer su trabajo de desarrollarse y de intentar hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que eso cada vez es... Cada vez la gente trabaja mejor. Cada vez la gente cuida más la calidad y el trato a los turistas. Pero todavía nos falta seguir buscando cada vez la perfección, ¿no? Cada vez intentando mejorar nuestro trabajo y nuestro atendimiento al público. Yo recuerdo no hace demasiados años cuando a nosotros por un café, una botella de agua o cualquier otra cosa, una cafetería se nos cobraba un precio y al guiri, al que venía afuera, al visitante, se le cobraba otro. Eso no hace tantos años. Siempre se le cobraba más caro al visitante, al turista. Esas cosas pasan y esas cosas no pueden pasar. Es un destino serio. Y nosotros tenemos que ser serios y rigurosos, ¿no? Tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible. No podemos... Porque eso al final es pan para hoy y hambre para mañana. Tratar mal al turista o... Al final se nos vuelve nuestra contra. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que además ahora con las redes sociales, con internet, cualquier crítica que cualquier turista nos haga, eso tiene todo un eco en todo el mundo, ¿no? Cualquier persona que va a visitar un destino, lo primero que hace es buscar en redes sociales y en internet, ¿no? Lo que dicen los demás visitantes que han estado. Al final son nuestros mejores embajadores, nuestros visitantes. Y claro, tenemos que cuidarlos porque son después nuestros... los que van a hablar de nosotros en su lugar de origen, que es donde tenemos nuestros otros potenciales turistas. Yo escuchándote, Alicia, y de tus palabras, me llevo una alegría enorme porque veo que primero analizas el problema, lo estudias y después atacas donde crees que debes de ir. Que es la cosa... Eso no se hacía en La Palma. No. En La Palma se decidía sin estudiar. Sí. Medida de esta, a ver qué pasa. Hacemos esto, a ver qué pasa. Y desde tus palabras, y a raíz de la pregunta de Jorge, a raíz de un estudio en la Universidad de La Laguna, hemos... y para mí eso es incomiable. Hombre, los resultados son más lentos porque primero hay que estudiarlo. Claro. Es que no puedes conseguir el mismo ritmo, evidentemente, pero es que es la forma de trabajar. Pero por eso... Sí. Y el sentido común también. Yo creo que a veces nos ha faltado mucho sentido común a la hora de tomar decisiones. Yo creo que también tenemos mucho apoyo detrás en el equipo técnico que tenemos. También ahora hemos hecho el esfuerzo también de profesionalizar un poco y de externalizar determinadas cosas que de alguna manera a nosotros se nos salen de nuestras competencias. Por ejemplo, hemos hecho contratos con agencias de comunicación fuera de la isla. Tenemos una en Península, otra en Francia, otra en Reino Unido, para que defiendan nuestra imagen de marca. Son empresas que nos gestionan todo el tema de relación con medios, relación con periodistas. Por ejemplo, tenemos por aquí a una periodista estos días de The Times en Reino Unido, que es uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, que es un viaje que hemos organizado atrás de la empresa de comunicación que tenemos en Londres. Es decir, que lo que queremos nosotros es trabajar de otra manera, igual que trabajan los otros destinos. Profesionalizando. Profesionalizando la promoción turística. Porque al final cada uno tiene que apoyarse en los profesionales que hay alrededor, ¿no? Sí, sí. Y ellos son muy grandes profesionales. Estamos muy contentos con estas empresas que nos apoyan mucho. Y, por ejemplo, en casos como cuando tuvimos el incendio, colaboraron mucho con nosotros para controlar todo lo que se publicaba en esos países. Remitirnos toda la información, analizarla conjuntamente. Es decir, que es un apoyo muy importante en esos países emisores, donde ellos conocen perfectamente cuál es el cliente, cuál es el mercado. Y, de alguna manera, para un destino pequeño como nosotros, es un gran apoyo. Porque antes toda esa gestión la llevaba el propio personal del Cabildo. Sí, bueno, antes había varias figuras. Hasta este año, hasta abril de este año, tuvimos, por ejemplo, un convenio de promoción de la isla en mercados emisores con el Centro de Iniciativas Turísticas TEDOTE, por ejemplo. En ese marco teníamos comerciales en distintos países. Y, de alguna manera, la promoción se decidía toda directamente de aquí. Y la imagen de la isla también. O sea, una gran parte de la promoción se sigue decidiendo aquí, desde aquí. Sí, se sigue desarrollando. Porque tenemos una mesa de seguimiento de promoción donde está todo el sector, donde están también gente que entendemos que hace parte también de la estructura económica de la isla, como pueden ser CEPIMES, este tipo de entidades. Pero lo que es la defensa de la imagen de la marca en esos países, nos apoyamos mucho en este tipo de agencias de comunicación que son expertas en comunicar. Y que son las que te consiguen tener artículos en prensa, artículos en radio. Y realmente hemos visto como, en un par de meses, yo tenía los resultados del clipping que llaman que es la relación de noticias en medios del mes de agosto en Península. Y tengo un listado de tres folios increíbles, después de que tenemos esta agencia de comunicación. Claro, entonces ahora se oye la isla de La Palma mucho más que antes en los medios de comunicación en Península. Y eso nos fortalece, que es una parte de la promoción, ¿no? Es que se nos va a ir a hablar de nosotros, ¿verdad? Tomar las riendas de turismo, la consejería, en este caso tú, que yo creo que es como debería ser, y desplazar un poco a lo que era el patronato, eso me da que te ha creado algún amigo por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Porque digamos que es imposible que todos estemos de acuerdo siempre en todo. Pero yo creo que la alternativa que hemos creado, creo que es lo suficientemente plural y amplia para que estén todos representados, todos los que quieran estar representados, puedan estar representados ahí. Y realmente ese asesoramiento externo es un órgano consultivo, pero realmente es un órgano en el que nos apoyamos para tomar decisiones. Sí, pero no es decisorio. No es decisorio, pero es consultivo, es decir, sí. No vincula la decisión. No vincula. Pero si nosotros tenemos que tomar una decisión y realmente están todos en contra, realmente no la vamos a tomar. Evidentemente es como tirarse piedras contra uno mismo, ¿no? Realmente yo creo que al final hablábamos antes del sentido común. Antes no era así. Antes las decisiones, por ejemplo, del patronato eran vinculantes para la consejería. Sí. No, claro, antes las decisiones de promoción se tomaban directamente en el patronato y el personal era del patronato. Ahora el personal es del Servicio de Turismo General, donde también está la ordenación turística, por ejemplo, otro tipo de cuestiones. Y ahora se toman las decisiones apoyándonos en estos órganos. O sea que tienes un margen decisorio bastante más amplio, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta siempre la opinión de este órgano externo, pero tú como consejera te encuentras con un margen mucho más amplio. Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que el resto de consejerías del Cabildo no tienen este tipo de órganos. Consejerías tan importantes como medio ambiente, como, no sé, como agricultura en una isla como esta, por ejemplo, como sanidad. En esos servicios las decisiones las toman los técnicos y avaladas por los políticos y viceversa, ¿no? Claro. Porque, claro, hablamos de dinero público que tenemos que gestionar con niveles de eficacia, eficiencia, transparencia y que tenemos que dar después cuenta ante un interventor general del Cabildo de los gastos que se hacen, ¿no? Es decir que los gastos en administración pública están suficientemente fiscalizados y justificados no solo por los servicios técnicos propios de cada servicio, sino de los servicios contables y de fiscalización. Y, en este caso, turismo siempre tiene una implicación mayor del sector. Nosotros entendíamos que el patronato era una figura un poco antigua ya, que no nos facilitaba el trabajo y sí que nos lo entorpecía de alguna manera por el tema de tener un patronato pequeño y un servicio pequeño. Éramos como dos unidades separadas y que realmente ahora somos una unidad que estamos juntos y somos mucho más eficaces. Entonces, la única diferencia es que el sector privado sigue estando representado pero de una manera de asesoramiento. Vale, vale. ¿Sabes lo que me pasó a mí con un antecesor tuyo, consejero del Cabildo? Perdón, consejero del turismo hace tiempo ya. Fui con un proyecto para televisión y me decía, no, no, esto hay que llevarlo al patronato. Vamos a ver, proyecto que puede ser viable o no, ya veremos, pero no, 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 no. Esto lo tiene que decidir el patronato. Entonces, en varias reuniones que tuve, siempre me remití al patronato. Y en la última, que yo estaba cansado de reuniones, si irá ni terminar de ningún lado, le dije, vamos a ver una cosa. Si todo esto lo tiene que decidir el patronato, ¿para qué te pagamos a ti en sueldo? Porque es que no lo tengo claro, porque es que tú no haces absolutamente nada. O sea, ¿recibirme a mí para después ir al patronato? Pues parece que no hace falta que cobre el dinero al que cobra. Por eso me parece muy bien que la consejería haya tomado las riendas de turismo, no el patronato, que está muy bien, pero que no tiene que tomar decisiones. Pero bueno, las decisiones se siguen llevando por un ejercicio también de transparencia y de consenso. Las decisiones se siguen llevando, hombre, las decisiones del día a día de voy a comprar tres bolígrafos, evidentemente no es una decisión que tengas que llevar a ese órgano, ¿no? Pero las cosas realmente importantes, pues por ejemplo, esta próxima semana tenemos una mesa de seguimiento de promoción y llevaremos el primer borrador que tenemos para el presupuesto del servicio de turismo del año próximo. Llevaremos también un calendario de ferias y de eventos para que ellos lo puedan estudiar. O sea, ya se les ha enviado la documentación para que ellos puedan aportar desde el sector privado sus opiniones. Sí, pero eso, aportar. Ese tipo de cosas. Claro, por ejemplo, si una feria les parece más interesante, menos interesante. Al final es un trabajo de equipo y ellos aportan mucho porque ellos también conocen una parte del sector que nosotros no llegamos. ellos conocen la parte del día a día de la recesión del hotel y que nosotros conocemos otra parte y en conjunto creo que podemos hacer un mejor trabajo, claro. La consejería propone, la consejería dispone, teniendo en cuenta las opiniones del sector. Muy bien, pero que antes era la consejería propone y el patronato dispone. No tiene sentido, pero bueno, en el franque no estamos cumpliendo la promesa. Sí, sí, sí. Oye, que me estás metiendo, antes casi se me escapa el nombre del consejero turista. Bueno, pues si se te escapa tampoco pasa nada, ¿no fue consejero? Sí, fue consejero, además electo y demás. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. No fue el último, para dejarlo ahí un poco más en el aire. No fue el anterior alísimo, ¿no? Bueno, yo creo que siempre se focaliza todo en la figura del consejero, ¿no? Para lo bueno y para lo malo y al final es verdad que siempre es un trabajo de equipo, ¿no? Claro. Y además muchas veces yo, la experiencia me dice que se ha crucificado muchos consejeros que hicieron un buen, aún habiendo hecho un buen trabajo, que yo he podido ver en el servicio de actuaciones que fueron buenas, después los resultados no le acompañaron. Entonces, sí es verdad que de alguna manera no siempre que tú hagas las cosas bien y también van a ser un buen resultado porque el turismo no depende solo de que tú estés haciendo las cosas bien. Depende de tantas cosas fuera, es como aletea una mariposa en Japón y aparece como un ciclón, no sé dónde. En el turismo pasa lo mismo. Hay un problema en un país y tú te ves perjudicado o te ves favorecido como ahora. No sé, por ejemplo, hay una crisis en Canarias. Puede pasar, puede pasar que haya una aparición de una enfermedad o puede pasar... Pueden pasar muchas cosas que te afectan al turismo y realmente a veces habría que desligar un poco el trabajo que se hace desde un destino y el resultado, quiero decir que no es unilateral, no es unívoca la relación, ¿no? Un turismo que ahora mismo está muy fuerte y sí está muy bien implantado en el sur de Tenerife, pero solamente en el sur de Tenerife, me llama mucho la atención. No sé si es que intentamos respetarnos un poco la zona, vamos a llamarlo así, o simplemente no se ha conseguido, no en La Palma, me refiero en el resto de las islas también, menos en Tenerife, que es el turismo ruso. Sí. Un turismo tremendamente potente y sin embargo está muy concentrado, muy afianzado, pero en Tenerife. Sí, bueno, yo creo que Tenerife hizo mucho trabajo de promoción en Rusia en su momento y también ha apoyado en la marca Islas Canarias, en Permotour. Y también el público ruso tiene un perfil que se adapta bastante bien al sur de Tenerife. Tened en cuenta, por ejemplo, Gran Canaria que ha hecho mucha promoción como destino LGTB. Y el turismo ruso es un turismo muy, muy, muy convencional que de alguna manera huye de destinos como el LGTB. Es así. Sí. Cada país tiene su idiosincrasia y lo que tenemos que buscar es nuestro perfil de turista que es el que se adapte a nuestro producto, evidentemente, ¿no? Porque al final esto es un negocio y tenemos que vender las camas y venderlos, los aviones. Sí, un negocio para todos. Ahora mismo con el nuevo proyecto Ley del Suelo, esperemos que antes del final de año ya esté listo. También con el proyecto de Islas Verdes, La Palma Gomera y Hierro, al fin se van a poder desbloquear muchos proyectos que están pendientes desde hace muchos años. Algunos llevan más de 20 años esperando, que ya es tener paciencia. No queremos, evidentemente lo tenemos claro, que La Palma sea ni el sur del Elife ni el sur de Las Palmas. Pero ¿hasta qué punto crees tú que nos hace falta decir qué crecimiento de camas necesitamos según la Consejería? O sea, si recuerdas el plan turístico hablaba 25.000 camas y no hemos llegado ni de lejos. Yo creo que 25.000 camas debe ser nuestro primer objetivo. Yo creo que podríamos aumentar bastante más sin riesgo de caer en un desarrollismo exagerado. El modelo que tenemos ahora, o sea, la iniciativa legislativa que proponemos ahora, que lleva también una serie de infraestructuras turísticas que, como bien dices tú, algunas llevan muchos años esperando. Es decir, que evidentemente no son bombazos especulativos, porque más bien ha sido la ruina de muchas empresas y de muchas personas. Es decir, que al final muchas personas han huido de La Palma por la inseguridad jurídica que hemos tenido y realmente creo que tenemos que intentar afrontar el problema que tenemos y resolverlo. Y creo que es una de las maneras de hacerlo. En esta iniciativa legislativa que incluye las Islas Verdes y que hay un, digamos, un número de inversiones que se han presentado al Cabildo, no solo están algunas de las que estaban reflejadas en el plan territorial, sino que ha habido iniciativas nuevas. Se está haciendo la valoración de todas esas iniciativas para ver cuáles son consideradas estratégicas por el Cabildo de La Palma, cuáles nos aportan a la isla, digamos, unas infraestructuras que nos estructuran como producto. Y realmente creo que es importante seguir trabajando en ese sentido. Bueno, yo creo que tenemos un largo camino que recorrer todavía, pero creo que ya con los números que tenemos ahora es más fácil conseguir personas interesadas en venir a invertir a la isla. Yo te digo una cosa. Empresarios, que todos lo sabemos, que llevan, por ejemplo, 20 o 25 años esperando por crear una infraestructura turística, en vez de ponerle tantos trabas y tantos problemas, era para ponerle el nombre a una calle, vamos. Sí. Porque es que tiene mérito, ¿eh? No, no, yo me he quedado con una expresión ahora que acabas de decir. Con una visión insular, aquella visión localista está desapareciendo, ¿verdad? Claro, nosotros somos cabildos, nosotros tenemos que hablar por la... Claro, y la ley del suelo va encaminado a eso, ¿no? Sí, también. Y con el recién aprobado decreto llamado Islas Verdes, ¿no? Sí. ¿La decisión esa de calificar un determinado proyecto de interés insular? Yo creo que la tendencia es que las competencias pasen más de la comunidad autónoma a cada una de las islas, porque cada isla tenemos un modelo completamente diferente y el modelo es como para cada enfermedad. Hay una medicina, ¿no? A mí, si tengo una pulmonía, no me vale un paracetamol, ¿verdad? Entonces, la respuesta, o sea, resolver los problemas de Gran Canaria no me sirve a mí. Y el modelo Gran Canaria no me sirve a mí, yo necesito mi propio modelo. Creo que va un poco encaminada en esa línea. Y, bueno, yo creo que es positivo que podamos, de alguna manera, simplificar las normas y hacer las cosas más sencillas. Sí, eso es un éxito. Porque esa maraña que hemos tenido hasta ahora, lo que pasa es que, claro, también es complicado. Esto, yo creo que también es ejercicio de valentía por parte del Gobierno de Canarias de hacer un anteproyecto de ley del suelo, que sabemos que va a estar contestada ya por alguna parte de la sociedad. Igual que esta iniciativa legislativa de Islas Verdes, también habrá parte de la sociedad que no esté de acuerdo con ella. Pero yo creo que tenemos que también pensar en el bien común de todos. Yo si soy funcionaria y tengo mi sueldo fijo, también tengo que pensar que hay gente que no lo es. Y no me puedo exigir tener una isla que no se haga nada porque yo tengo mi sueldo a final de mes. Entonces tenemos que todos trabajar y tenemos que crear riqueza, ¿no? Y sin desarrollo no hay riqueza. Sí, pero esa idea, por ejemplo, que había antes, ¿no? Con toda la samaraña jurídica que, afortunadamente, desde mi punto de vista jurídico, yo creo que resuelve la ley del suelo, por esa simplicidad en la trámite del planeamiento. Antes llegaba el promotor a un municipio, quiero un hotel en tal municipio. Convencía al alcalde y el alcalde se peleaba en el cabildo. Y ya no aparecía nadie más. Ahora el promotor tendrá que venir, instalarse donde quiera instalar su instalación turística y tendrá que plantearlo con un beneficio insular para que pueda llegar a pensar en ese criterio que está implantando el cabildo. Y la propia normativa. Claro, pero es que antes, date cuenta que también intentábamos hacer todos lo mismo. Es decir, todos queríamos, todos los municipios me refiero, hoteles de 3.000 camas cada uno. Y eso no sirve. Cada municipio tiene su peculiaridad, su especificidad. O sea, el paso no lo podemos comparar con Tazacorte. Ni con Marrovento. Claro, pero es que es lo lógico. Claro, lo lógico es que tengas una visión desde arriba insular y de alguna manera generosa con todos los municipios. Porque al final, desde el cabildo también tenemos que favorecer también de alguna manera aquellos municipios que más han sufrido y que son más pequeños y tienen menos recursos para poder seguir adelante. Por eso desde el cabildo se han puesto medidas, por ejemplo, para favorecer municipios como los norteños de Galafía, de Barlovento. Impulsar desarrollo económico en esas comarcas que han sufrido en los últimos años pérdida de población. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la visión de insular de la isla se quiere el bien para toda la isla, no para una comarca más que para otra. Cuando hablamos del pleito entre el Valle, Santa Cruz de La Palma, cuando hablamos de todo ese tipo de cosas, yo creo que tenemos que estar un poco por encima de eso y tener la visión global de la isla. Porque cuando vamos fuera y preguntas por La Palma, la gente no sabe si Barlovento, Punta Gorda, El Paso está en La Palma. Ya con que sepan dónde está La Palma, ya es difícil. Es decir, ya si empezamos con los municipios, ya no nos encontramos. Sí, pero date cuenta que cuando salimos fuera, es curioso, mientras aquí sí existe la barrera no natural que no es la cumbre, sino nosotros mismos entre la Santa Cruz de La Palma, las dos comarcas, después cuando estamos fuera, no. Después cuando estamos fuera somos palmeros, punto. Ya nos olvidamos de todo lo demás, pero bueno, en fin, aquí sí nos peleamos un poquito. Tiene que ser así. Alicia, ¿tienes algo más? Tú me dejas hacerle una pregunta, porque si no, mi hermano me va a poner a pelear. O me va a llamar la atención. Antes nombraste el turismo activo, ¿no? Yo te voy a preguntar por el turismo de buceo. ¿Tiene futuro aquí en La Palma, Alicia? Sí, yo creo que tiene mucho futuro. Todo el turismo activo, porque creo que es un sitio donde puedas hacer deporte todo el año, es difícil de encontrar también en el mundo, ¿verdad? Pero creo que tú lo sabes mejor que yo, como los fondos de La Palma tienen mucho interés. Tuvimos lo del Festival del Mar el otro día, que ha sido una acción que también ha hecho el Cabildo con La Palma Isla Azul, que es un grupo de gente muy formada y muy amantes del mar que hacen su grano de arena. Bueno, yo creo que están haciendo mucho trabajo por, digamos, por enseñar lo que es el mar, no solo a las personas de aquí, sino también como producto turístico, ¿verdad? Y de hecho tenemos algún proyecto con ellos para el año próximo, para desarrollar temas de contenidos de buceo. Y creo que sí, creo que tenemos que ir un poco en esa línea, ¿no? Cuando tú vas a las ferias te preguntan por el... Sí, además, es verdad que este año estuvimos en la Dive Show de Madrid, que fue muy interesante. Y también creo que también es interesante ir a esas ferias que son específicas de... No, las ferias generalistas son las que conocemos de toda la vida, ¿no? La de Londres, la de Madrid y tal. Que está muy bien ir porque hay que ir, porque tienes que estar, pero también hay que ir también a esas que sabes que tienes un perfil que se adapta muy bien, ¿no? Las de buceo, que sabes que les vas y les ofreces tu producto a personas que están interesadas en hacer buceo y que pueden descubrir La Palma como un sitio muy bueno para hacer buceo. Y ahora te voy a preguntar algo más específico, pero eso a nivel de usuario ya. ¿Para cuándo un pecio en La Palma? Uf, complicado. Es verdad que desde que entramos tenemos un... Se había solicitado desde la época de Julio Cabrera, se hizo un expediente para el hundimiento de un pecio metálico y cuando hace como un año se nos remitió una respuesta de la Dirección General de Costa de Madrid diciendo que nos lo rechazaban porque el casco era metálico. Y a eso nosotros planteamos un recurso en octubre del año pasado. Estuvimos en Madrid también, hemos estado varias veces, hemos estado visitando a ellos para ver cómo va el recurso. Hemos movido y parece que es complicado que nos lo acepten, muy complicado por el hecho de que el casco es metálico. Entonces, bueno, estamos esperando la respuesta a este recurso y en el momento en que la tengamos una respuesta ya definitiva, tomar otras decisiones porque hay otras posibilidades como hundir un pecio de madera, ¿no? Lo que pasa es que son barros que después de varios años se acaban deteriorando, ¿no? Pero no entendemos por qué desde... Bueno, entendemos por un lado que la Dirección General de Costa de Madrid tiene mucho trabajo porque en realidad cuando vas a visitarlos ves que son pocos funcionarios para un país que todo costa, ¿no? Por otro lado... Y más viendo, ¿no? En otros lugares del mundo se hunden precisamente pecios de carácter metálico y aquí ponen pegas. No, no, me choca, no sé. Ponen pegas, sí, sí. Ponen pegas, además, basándose evidentemente en normativa. Sí, sí, sí. En normativa del tipo pesquero, del tipo pesquero. Ah, vale. Que también nos sorprende, nosotros hicimos el recurso orientándolo hacia la parte turística porque entendíamos que este pecio evidentemente es para crear biodiversidad, para poder hacer una actividad turística, pero es que tampoco entendemos con un poco de sentido común que el rendimiento de un pecio, como tú decías, genera una riqueza en vida alrededor que realmente lo que hace es beneficiar al medio ambiente. Claro. Es lo que entendemos nosotros. Sí, además es la idea. Claro, es la idea. Es la idea. No, 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 es que... No, yo lo pregunto porque es otro elemento más estructurante de turismo. La cueva a las palomas, la tala, el pecio... Y de hecho ese expediente que se presentó en la época de Julio Cabrera me dijeron que era uno de los mejores que se habían presentado para pedir pecios en España. Es decir, que se había hecho un muy buen trabajo. Por decirte... Por hilar como hablábamos antes de que no todo... Sí, sí. O sea, al final Julio hizo algo bien. Julio hizo muchas cosas bien, yo creo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Quizás en otras... Yo creo que todo el mundo ha hecho cosas bien y cosas mal. Creo que en... Quizás realmente en otras consejerías funcionaba mejor, pero en turismo también hizo cosas bien. ¿Don Francisco? ¿Algo más? No, nada más. Ah, bien. Gracias Jorge. Oiga, a mandar. Alicia. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? Yo creo que no. Me voy a seguir trabajando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que es lo que... Que para eso nos pagan. Y que lo estás haciendo además, que eso me costa. Espero que te hayas sentido como siempre entre amigos. Sí. Y que quieras volver otro día. Claro, cuando me invites. Vale, perfecto. Aquí estaré. Perfecto. Encantada de la vida. Alicia, gracias. Muchas gracias. Gracias Alicia y felicidades por los éxitos. Gracias. Frank, hasta la próxima semana. Jorge, si me llamas, sabes que te acompaño. Ya te puedo sacar la corbata dentro de un ratito. No, ahora no. Ahora tengo que ir a Santa Cruz-La Palma a lo de las jornadas de violencia de género. Ah. Y voy a ir para allá, que tengo que estar como representante del colegio. Perfecto. Señores, a ustedes, nada, la próxima semana, jueves, nueve de la noche, Canal 11, La Palma, más. Más. Sí, ¿no? Más. 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 Hasta la próxima semana, gracias. Buenas noches. ¡Gracias!